¡Sale! Y lloró por quedarte, por amarte y por desearte. Y lloró por quedarte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristal y los ríos de paisa que es ideal. Nací en ella y la tierra estrella aunque muera, la vida y la tierra por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero y en tranco muy valiente, nada más siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Y así la decía Mami, el lleno está nervioso Quiero tener conmigo Y solo mi papá Y solo el año de los papás Mami, ¿qué será lo que quieres menos? Mami, ¿qué será lo que quieres menos? Mami, ¿qué será lo que quieres menos? Los chicos, nos vemos en mi...